Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILDFIVE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, ya he conseguido el catalizador de tormenta de azogue y literalmente cambia el exótico por completo. Para empezar, ahora es de atadura. Ahora causa daño de atadura, puede romper escudos de atadura y el efecto que causa es distinto también. Los cohetes que suele lanzar también tienen esa especie de nanobots de atadura, como quieras llamarlo, especie de bichos que causan aún más daño. Y luego, además también, las bajas con granadas generan marañas. De modo que si la usas en sincronía con la subclase para sacarle más partido a las marañas y demás, es impresionante. De fondo en pantalla vais a ver el ejemplo. Como veis, el disparo es distinto. En esa atadura también se ven esa especie de nanobots que atacan a los enemigos. Y ahí, como veis, tan solo con una baja, ya he generado una maraña. Ahora no las genera siempre, cada una de las bajas, pero las genera bastante constantemente y le puede sacar gran partido para despejar salas, principalmente. Como os digo, hay ciertos fragmentos que pueden mejorar las marañas. Puedes usarlo en sincronía con atadura y, en general, es una grandísima mejora para este fusil automático exótico. Anteriormente ya estaba más o menos bien teniendo en cuenta la cantidad de cosas que hacía, es decir, lo de los cohetes, lo de cargar granadas y demás. Se sentía bastante bien teniendo en cuenta que es un principal automático exótico, pero es que esto lo cambia por completo. Como os digo, ahora es de atadura, podéis romper escudos de atadura, ahora genera esa especie de nanobots, ahora también puedes generar marañas con las explosiones de las granadas. Es bastante impresionante el cambio que genera este catalizador, así que definitivamente es necesario para este arma. Si no lo tenéis, os lo recomiendo. No es tan complicado sacarlo, la verdad, simplemente tienes que farmear poco más en mi o en una. Así que id por él y decime qué os parece abajo en los comentarios. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo, ve a saberlo, adiós. ¡Gracias!